ciudadanos y ciudadanas votemos conscientes por la democracia celebramos 100 años de elecciones generales ordinarias organizada por la junta central electoral votemos votemos con armonía con alegría con entusiasmo para que la democracia florezca juventud tú que eres heredero de la antorcha de nuestros padres fundadores votemos conscientes por la democracia y